Investigaciones especiales, Aristegui Noticias. En el video de casi 14 minutos, aparece un hombre vestido de mezclilla, con chamarra y una gorra negra, acompañado de otros policías, a quien se le notó la empuñadura de una pistola saliéndole de entre el pantalón. A lo largo del video, se observa cómo este hombre caminó alrededor y entre las cuatro camionetas utilizadas por los policías, hasta que, justamente en el minuto 2.15, se metió al automóvil BMW del litigante. Una mujer policía, vestida de negro, quien había grabado parte del operativo con su teléfono móvil, fue la encargada de sacar el arma del auto. El video fue grabado por una cámara de seguridad perteneciente a uno de los negocios ubicados en la calle Canoa, cerca de Periférico Sur, sitio de la aprehensión. En ese operativo, tanto el sujeto vestido de chamarra y gorra negras, como otros agentes, bajan de una camioneta blanca sin placas, con vidrios polarizados. El abogado aseguró que la PGR nunca le notificó de esa orden de presentación antes de su captura, como marca la ley. Este lunes, OHL publicó un desplegado, en el cual reconoció haber presentado una denuncia penal contra la firma Infraiber ante la PGR, por difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas, en las cuales se pretende extorsionar, según OHL, a la compañía. La última de esas grabaciones apareció en YouTube la noche del lunes 7 de septiembre, mientras Paulo Díez estaba detenido. Los directivos de OHL le habrían solicitado al presidente Enrique Peña Nieto ayuda para que Infraiber no auditara el tráfico de carreteras, según una nota que acompaña al audio. El columnista Raimundo Riva Palacio publicó este lunes en Le Financiero que la detención del abogado de Infraiber pudo ser un acuerdo entre directivos de OHL y el presidente Enrique Peña Nieto. Horas después que Aristegui Noticias publicó este video, la PGR informó que abrió una averiguación previa contra sus agentes que detuvieron al abogado Paulo Díez, según un comunicado de la noche del lunes 14 de septiembre. Investigaciones especiales, Aristegui Noticias.